¿Qué dice García? Ay mi amor, regálame una noche Si esta es la última Esta es la última Báilame rosado, puro calderito Ay ya te vas a casar mujer Y yo me quedo solito Este es el último día que me dejas Para adorarte en silencio Al fin se va a terminar Mujer, a mi ninguna me quiso Te tenía un pretendiente mejor Yo nunca tuve dinero Y tú me querías así Muy por encima del mal Me adorabas Pero tu gente vendió Tomar un precio que yo no alcanzaba Hoy me quiero despedir Diciendo de corazón Que no sufras Que Dios te dé lo mejor Ay, no me verás nunca más Solo te pido pa' mi Bliss, la despedida final Ay duerme conmigo esta noche Que tristes son las despedidas Mañana me voy de tu vida Por favor duerme conmigo esta noche Ay mi amor Conmigo esta noche Para Andrés Javier Mario Coronado Mi compadre Osman y Mojosa Los jefes de la cuadra No hay quien se la haga Ay Dios mío Ay Dios mío Tanto que agradecerte padre Tanto que agradecerte Por todas tus bendiciones señor Amén Go Ahí vamos a pegar un trago Ay Dios mío Y si nos vamos a meter en problemas Nos metemos Que vivan los amores nuevos Porque los viejos traen problemas ¡Ja! Ay Dios mío Ay duerme conmigo esta noche Que tristes son las despedidas Mañana me voy de tu vida Por favor duerme conmigo esta noche Por favor duerme conmigo esta noche Por favor duerme conmigo esta noche Que tristes son las despedidas Mañana me voy de tu vida Por favor duerme conmigo esta noche Por favor duerme Porque Cuando la despedida llega Tienes que hacerla Con todos los juguetes Y con sábana blanca Comparo Marco Pura sábana blanca A ver García Se lo decimos o no se lo decimos Ay me duele que te vaya Si sabes que te amo Me duele que te vaya Si sabes que te amo Me duele que te vaya Si sabes que te amo ¿Para qué te vas ahí entonces? Hombre Y dedíquenle un pase Al retoñito El que viene para encima Que Dios se lo bendiga Se lo cuide Y que le de salud Que dice García Que quede la herencia Del acordeón Ay me duele que te vaya Que te vaya Y te fuiste Que se va Chao mi amor Por aquí no vuelvo más ¡Vamos! ¡Vale Andrés Rosado! ¡Puro calcherito! ¡Vaya!